Hola, te doy la bienvenida a Ecolibrio, el canal donde te platico sobre mi experiencia probando diferentes productos para el cuidado personal, que son libres de crueldad animal, amigables con el medio ambiente y de preferencia de marcas mexicanas. Mi nombre es Fernanda y el día de hoy te voy a hablar del shampoo de Miss Lady de la marca Rayito de Luna. Como en cada vídeo es muy importante aclarar que este producto lo he comprado con mi propio dinero, lo he probado en mí y los comentarios que verás en este vídeo están basados única y exclusivamente en mi propia experiencia. Rayito de Luna digamos que es una marca que tiene dos líneas principales, una es Miss Lady que son productos hechos más enfocados a mujeres y Mr. Man que son productos enfocados más a hombres. No creo que esto tenga absolutamente nada que ver con un tema de género, yo creo que simplemente es una manera de hacer cierto branding, además de que por ejemplo los productos de Mr. Man están enfocados a cuidado de barba, a cuidado de bigote, o sea así cosas como muy del género masculino, para que no no los veas desde el punto de vista de género sino más bien como pues de una marca que está haciendo productos específicos para el género en el que te identifiques. Revisando el frasco como puedes ver es de vidrio, a ver si es buena, ahí está, la tapa es de aluminio, por lo que bueno el envase en sí es perfectamente reutilizable, sanitizable, etcétera, etcétera y el branding no te sorprenderá que te diga que me gusta mucho, como puedes ver está como muy bien diseñado, como muy bien cuidado, muy sencillo, lo que me gusta, lo que siempre la cantaleta que siempre te doy de que esto me gusta, aquí viene su marca y el RL corresponde a lo de rayito de luna, empezaron a trabajar en el 2012, aquí viene bueno el nombre de Miss Lady, cuando es un línea para hombres te va a decir aquí Mr. Man, aquí te dice bueno que está hecho a mano, este particularmente es el shampoo de lavanda, entonces aquí viene el logo muy bonito y aquí abajo nos dice con aceite de coco orgánico y aceites esenciales puros y aquí nos viene abajo la presentación que en este caso es de 250 mililitros, en la parte de atrás muy rápido aquí viene otra vez el RL que corresponde a rayito de luna que es el nombre de la marca digamos principal, aquí nos dice elaborado por rayito de luna SADCB, nos viene la dirección que está en Tlalpan en la ciudad de México y aquí nos vienen sus ingredientes que es aceite de coco, aceite de olivo, aceite de almendras dulces, aceite de ricino y aceite esencial de lavanda y nos viene la advertencia que dice en caso de irritación suspender su uso inmediatamente y que contiene 250 mililitros lo cual también viene en la parte de adelante, hasta abajo nos viene su página web que es libre de parabenos que eso ya te lo estuve explicando en el vídeo de Loredana que te voy a dejar la liga sobre todos los ingredientes que de los que siempre nos advierten, entonces este no tiene parabenos que básicamente es un conservador y tampoco tiene aceites minerales y químicos sintéticos. La información que nos está faltando en este envase solamente es la caducidad, de ahí en fuera la información está bastante completa, tal vez si tuvieran redes sociales o algo así, pero bueno por lo menos viene su página web entonces ahí ya podemos tener acceso a bastante información. ¿Cómo me fue con este producto? Pues te puedo decir que tengo un poco de sentimientos encontrados. En cuanto al olor huele, huele a lavanda muy cañón. Si el olor a lavanda es un olor que no te gusta entonces muy probablemente no te va a gustar este porque huele muchísimo a lavanda. A mí en lo personal si es un olor que me gusta entonces no tengo mayor problema. Otra razón por la que escogí el de lavanda es porque este es para cabello graso y pues bueno ya sabemos que yo. Si has estado usando shampoos de supermercado durante muchísimo tiempo y de repente empiezas a usar este vas a notar la diferencia inmediatamente. Como te he comentado en vídeos anteriores los shampoos de supermercado suelen tener sulfatos que son básicamente detergente que es lo que te quita la grasa del cabello. Entonces cuando empiezas a usar estos, cualquier alternativo, te vas a tardar en notar que te quita esa grasa. Pero es muy probable que no sientas una limpieza el primer día que lo utilizas porque como que tiene que ir quitando lo que lo que traes en el cabello para que empiece a funcionar un poquito mejor. Entonces dale un poquito de tiempo para adaptarte. No vas a notar el beneficio inmediatamente. O sea date unos días para que le agarres la onda a la cantidad que necesitas o si es para ti este producto. Entonces yo te recomiendo que cuando lo empieces a probar hazlo en fin de semana o cuando no vayas a ver gente. Digo ahorita que es pandemia lo puedes hacer sin ningún problema porque pues probablemente no estás viendo mucha gente. Entonces ahí puedes realmente probar y medir si te funciona o no. Lo que sí empecé a notar con este producto es que una vez que me lo ponía como tiene tantos aceites no necesitaba acondicionador. No sé si se alcanza a ver apreciar bien. Pero como puedes ver es bastante espeso. Entonces al final dejé de usar acondicionador y solamente estaba usando este. Entonces bueno al final me ayudó a quitarme un producto más de encima. El punto en contra que encontré con este punto en contra que encontré. Suena raro pero eso pasó. El punto en contra que noté usando este producto es que me seguía dejando graso y me seguía apelmazando el cabello. Entonces la verdad es que no ha sido lo ideal en lo personal. Yo creo que si tienes el cabello normal o seco este producto va a ser súper bueno para ti. Te va a encantar porque te va a hidratar muchísimo. Yo como tengo el cabello muy graso si me va dejando residuos porque aparte no solamente es que lo tenga graso sino que además como ves tengo el cabello rizado o a veces me lo alacio. Entonces para todo eso necesito más productos. Entonces este desgraciadamente no logra quitarme además la bola de productos que me pongo. Entonces lo que va pasando es que me va dejando residuos y residuos que llega un momento en que el cabello se me empieza a caer muchísimo. Entonces la manera en la que he logrado nivelar un poco el impacto de todos los los shampoos naturales que están hechos principalmente a base de aceites es que cada 15 días si utilizo un jabón que tenga sulfatos para que me quiten ese exceso de grasa y hacer como una especie de como de reset del cabello para que me lo vuelva como a refrescar y después volver a utilizar estos estos productos naturales. Y te digo esto me ha pasado tanto con este como con shampoo sólidos. Hablando de esta marca agárrate porque tiene muchísima información. Tomé así lo que yo considero que es más relevante. Es una marca cruelty free de comercio justo. Está hecho en México. Sus envases son retornables. Yo no he encontrado la manera de hacerlos retornables. Entonces todavía tengo botellas tanto de este shampoo como de cremas. También dice nos unimos a la lucha en contra del cambio climático. Por ello el 1% de nuestras ventas se donan a organizaciones que buscan reducir el impacto ambiental negativo en el mundo. Entonces donan parte de sus ganancias y aparte tienen una certificación que se llama sistema B. Y te voy a leer de esto. Rayito de Luna logró la certificación como B Corporation adquiriendo el compromiso de ser una de las mejores empresas no sólo del mundo sino para el mundo. Y esto del sistema B está súper interesante. Yo no tenía ni idea. fíjate que es una organización internacional que se dedica a agrupar a aquellas empresas que no les interesa medir el éxito con base al dinero que generan sino por el impacto social y ambiental que promueven. Entonces su idea es cambiar el paradigma económico actual que las empresas entiendan el papel y el poder que tienen como transformadores sociales. O sea que no digan es que soy una empresa exitosa porque tengo x millones y billones de dinero sino por el impacto que generan en la sociedad en la que están. Sí suena suena un poco utópico si quieres pero se me hizo bien interesante como cambiar este concepto que tenemos de la riqueza que tu importancia se base en en las mejoras que promueves en otros. Entonces eso se me hace digno de explorar no solamente como empresa sino como ser humano. En cuanto a los productos como te imaginarás tienen muchísimo sobre todo porque tienen estas dos líneas de Miss Lady y Mr. Man. Te voy a leer los productos de ambos para que veas que esto de la sustentabilidad no es solamente ni de mujeres ni de shampoos que huelan a rosas ni nada. O sea esto aplica para todos. Tónico regenerador, bálsamo para labios, aceites pre-shave, aceites after-shave, aceites para barba, bálsamo para barba, crema hidratante, crema regeneradora, gel de ducha, jabón líquido, jabón de barra, pomada para el cabello, shampoo, acondicionador, cera para cabello, kits que tienen varias cositas. De nuevo estas son las líneas tanto Miss Lady como Mr. Man. No sé qué tan intercambiables sean pero yo creo que si me quiero dejar la barba pues puedo comprar algo de Mr. Man así como para que me brille y huele a chocolate. No sé si sean intercambiables pero yo me imagino que sí. No creo que haya mayor problema. Por ejemplo si hay algo que es Miss Lady y es una crema corporal pues no creo que un hombre no lo puede usar. Tú sin bronca compra lo que te llame la atención. ¿Dónde lo venden y cuánto cuesta? En su sitio web lo puedes encontrar por 169 pesos. Ahí tienen también un sistema como de suscripción de tres meses y lo más que tienen es a 12 meses en donde te van mandando los productos periódicamente. Tienen diferentes beneficios entre ellos que te dan puntos que puedes canjear por más producto y bueno toda la información está en su sitio que te la voy a dejar abajo en la descripción por si te interesa conocerlos un poco más y lo que se hay que considerar es que hay que pagar el envío. Cuando lo compré tenía un costo de 159 pesos. Cuando revisé para hacer este vídeo no lo tenía ya en existencia pero me imagino que lo van a volver a surtir. En mercados alternativos sí lo he visto pero la verdad es que no me he acercado a ver cuánto cuesta porque pues bueno yo lo he comprado en línea entonces no he tenido necesidad pero también lo puedes llegar a encontrar en mercados. Y bueno eso sería todo por hoy. Te doy las gracias por quedarte conmigo en este vídeo. Espero te haya gustado esta reseña del producto de Miss Lady de Rayito de Luna. Te invito a que lo pruebes si no lo has hecho. Si ya lo probaste cuéntame si te gustó. Si no si tú tuviste el mismo problema que yo con el apelmazamiento en el cabello o si has utilizado otros y has encontrado algo que te funcione por favor compártelo conmigo. Si te gustó este vídeo dale like. Si te gusta el contenido de este canal por favor no dudes en suscribirte, en darle clic a la campanita y todo el rollo para que te avise cuando esté por acá. No te olvides de seguir a Ecolibrio en Instagram. Y pues bueno eso sería todo. Te veo la próxima semana con un nuevo producto. Y hasta entonces espero que estés muy bien. Chao.